¡Hola a todos! Soy Lucia. El día 6 del challenge semanal mayo. Hoy te toca conjugar seis verbos en un minuto. Si te gustan mis clases puedes unirte a mi canal para ayudarme y apoyarme. Vamos a iniciar. Conjugar estos verbos tienes diez segundos para cada verbo. Primero, 이기라, vencer, ganar. 이겨요, 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 이겨요. Seguimos con 가져오다, drive. 가져와요, 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 가져와요. Seguimos con mor다, no saber, no conocer. 이건 못 comments. 이겨요, 가져와요, 가져와요. 이겨요, 가져와요, 가져와요, 가져와요. 再び요, 가져와요, 가져와요. ¿Cineo? 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 Seguimos con ¿Qué data? Darse cuenta ¿Qué Dara? ¿Qué Dara? ¿Qué Dara? ¿Qué Dara? El último, gusta ¿Echar en charla? Espero que hayas disfrutado. Repite la clase varias veces para memorizar la pronunciación y la conjugación fácilmente. Nos vemos mañana, el último día del Challenge Semana. ¡Mail te encuentras! ¡Gracias!